Bienvenidos a la clase nuevamente después de casi tres años no, no sé cuánto Bueno, bienvenidos entonces, como siempre vamos a esperar unos minutos, pero pues sí me alegra volverlos a ver, a ver si Gracias Ivana Se unen todos los compañeros, si hay gente nueva, no he visto muy bien el listado, pero pues vamos a esperar y ver, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cuánto tiempo pasamos en clase? Casi un mes dicha Sí, ¿verdad? Bueno, más de un mes quizás Quizás un poquito más Sí Pero yo imagino que todos los días practicaban ustedes Bueno, así, con toda sinceridad, no he practicado ni una vez Ni una Yo creo que por ahora está riendo Las películas les estuve viendo en inglés Acprovechando el tiempo, terminé mi ser Nice Sí, hasta donde se pueda, yo sé que es complicado, ¿verdad? Porque pues uno ya se mete otra vez en el trabajo y hacer un montón de cosas Pero vamos a reiniciar entonces a ver qué tal Hoy no vamos de cero, hoy ya, ya podemos decir good evening y algunas otras cosas más So, that is good Vamos a esperar unos minutitos entonces Vamos a esperar unos minutitos entonces Yo creo que no se tarda eso bastante A veces creo que se tarda como dos, tres meses para que les llegue a la empresa y se los van a llevar Y de ahí ellos se los recursos humanos se los reparten Ah, ok Sí, pero eso es lo que más se tarda Si se recuerdan yo les decía no vamos a iniciar así de una vez Sí, yo pensé que una semana tal vez nos íbamos a tardar pero no me imaginé que era un mes Ya se me olvidó lo poquito que aprendí No, vamos a retomar ahí pero Sí, siempre se tarda Solo Eric creo que aprendió bien ahí Ya se me olvidó también Ya se me olvidó Vamos a practicar y cómo se llama Hello, good evening, welcome to the class Good evening, Zulma Vamos, sí, no, miren es normal, verdad Se tardaba, yo les dije no, no vamos a iniciar Es que siempre nos hemos tardado unas, unas Está ahí, aquí se puede comentar Una semana, dos semanas Ahora sí nos tardamos Sí Porque sí, yo he estado en varios grupos y nos tardamos una, dos semanas Incluso pues se había dicho una fecha y de repente dijeron que siempre no, verdad Porque vamos a iniciar el miércoles pasado Pero de repente dijeron que hasta el lunes Porque es en la fecha que dio Insaporte Entonces, ni modo pues tuvimos que esperar todo este tiempo Pero pues aquí estamos, verdad Con todos los poderes ya listos y dispuestos Bueno Ok, bueno, mi nombre es Eric Asencio Para los que no me conocen Voy a hacer su feature en este módulo Son cuatro semanas las que vamos a estar juntos En este módulo, el módulo dos de inglés Vamos a hacer siempre repasos Ustedes, la mayoría creo que ya saben la dinámica, verdad Las clases en español Yo explico en español Luego hacemos práctica en inglés Poco a poco Vamos a ir dejando atrás el español Pero en este módulo no va a ser tan, tan diferente Va a ser bastante parecido a lo que vimos el módulo pasado Entonces, creería yo que pues la mayoría nos podemos presentar Ya podemos decir Nice to meet you Y how are you Y todo lo que ustedes quieran decir Así que antes de pasar lista Que es lo primero que vamos a hacer Y luego vamos a ver las indicaciones siempre, verdad De lo que es el curso De lo que vamos a estar haciendo De cuando nos toque el examen final Voy a estar diciendo esto ahora Y al final de la clase Mañana es asueto y no hay clase O sea que arrancamos Y inmediatamente mañana tenemos vacation Bien nice Entonces, no hay clase mañana Pero si vamos a reiniciar el miércoles El miércoles sí va a haber clase normal Entonces, quizá lo primero que vamos a hacer Es presentarnos en inglés, verdad Sí, ya Vamos a ver si se acuerdan De lo que aprendimos O de lo que ya saben Voy a empezar yo Para que vayamos viendo Vamos a decir algo así como Mi nombre es Mi número de cuenta Y mi password es este Mentira, eso no Vamos a decir como Pueden decir Me gusta esto Me gusta hacer esto O hobbies O donde vivo Cosas por el estilo Lo podemos decir Así de que, bueno Hello, my name is Eric Nice to meet you I really like music I like to play the guitar I like to read books I like anime Movies, TV shows I like English I like to teach English I live in Santa Ana And nice to meet you A ver Ahora vamos a escuchar a José Ovidio Él ya me había dicho que él quería ser el primero Hello My name is José Ovidio Flores Rivas I live in San Salvador I like diseño gráfico I like music Salsa, bachata, merengue Dancing I like the beach It's a pleasure to share with you No, no se me quedo Pero It's a pleasure Bueno Lo voy a decir así En español Me da mucho gusto Estar nuevamente con todos Por el momento Ya me voy a aprender Lo que me cabe decir Nice Of course Que vamos a aprender muchas cosas Thank you José Ovidio And ahora vamos a escuchar a Eric Hello My name is Eric Renderos I like fútbol I like movies I like Santa Tecla Okay Very good Perfect Thank you Eric Sabrina Hi everyone It's a pleasure To see you again My name is Sabrina Garcia I like to read My favorite movie Is about Traveling time Like Back to the Future One and two And three And My favorite series Is Star Trek But The original series With Leonard Nimoy I love Leonard Nimoy Mr. Spock It's the best Mr. Spock What more What else My favorite reality show Is Top Chef I think Colombia Okay And also From here The country I like Top Chef And I just Cook A little But I like To see Very good Thank you Sabrina Welcome to the class Vamos ahora Con Zulma Yalitza I live In Zulma Oliva And I live In Santa Ana And I like To watch Watch Movie I like Cook I like To visit My mother In Tepecoyo And It's a pleasure To be With With you Perfect Thank you Welcome to the class Ana Yesenia Hello My name is Yesenia I live Ciudad Arce I love How do you say Me gusta Me gusta I like Por ejemplo I love Chicken I like Lago de Cuatepeque Cuatepeque Lake Cuatepeque I like Bachata I love Romeo Santos Okay Okay Perfect Thank you Sergio Hi My name is Sergio I live In Casaltepeque I work In Casaltepeque I like I listen To music I Put a book I My favorite My name is My name is Williams Mauricio Vindel And I I I I like Play Soccer With my son And Play Bicycle And I live In Oloquilta And Right now I'm working Here Okay That's good Perfect Thank you Thank you Welcome Williams Okay Rose Hello My name is Rosa I like My second Name I live In I like Movies Music I like Cats And Dogs I have Two Cats And One Dog Nice to Nice to Meet you Thank You Jairo Hi Good Evening My name Is Jairo Campo It's a Pleasure To be Due In The Now The Class The English To I Have Blessed Everybody Seria Para Todos Bendiciones Para Todos Seria Blessings For Everybody Ah Okay Blessings For Everybody Blessings Okay Perfect Thank you Jairo Welcome Patricia No Le Escuchamos Good Good Evening Yes My name is Patricia Rodriguez I live in Santa Ana I Like Music Dogs Music Me Gans and Rose Rans Okay Perfect Thank you Patricia Alma Alma Good Night My name is Alma I live in La Libertad I like the music I like the basketball I like the temple I love this Okay Perfect Thank you Alma Stephanie Hi everyone How are you It's a long time to not see you right Yeah My name is Stephanie It's a pleasure to meet you and I'm 21 years old I really love studying languages and one one my favorite hobbies is walk while I'm listening music and and also I love a lot of things paint too and and learn new things Thank you Benjamin Hello good evening my name is Benjamin Hueso I have 28 years old and my favorite hobbies is walk and listen music when I walk and run and exercise y pues es un gusto tenerlo de nuevo good thank you Luis Ernesto good evening my name is Luis Gomez and I live in Soyapango and I like I really like play soccer and listen to music and I like play with pets my pets sorry and it's a pleasure meet you ok perfect thank you Miguel hi good evening my name is Miguel I like play soccer I like music rap only okay perfect thank you Jacqueline good good evening class my name is Jacqueline Hernandez I live in San Salvador and I like okay 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 Vamos a continuar, a ver, a ver, a ver. Rachel. Good evening. Good evening. I am Ana Raquel Alfaro. I live in San Salvador. My favorite color is white. I like music is romantic. I like movie is Titanic. Okay. On me. Okay. Perfect. Thank you. Angela. Hi. Good evening. My name is Angela. I live in Soya Pango. I work in Soya Pango. I am studying at the university. My favorite color is black. I like to listen music. I like to cook. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you. Good. Gabriel. Yes. Good evening. My name is Gabriel Martinez. I live in San Salvador. I live in San Salvador. I live in San Salvador. I like soccer. My favorite color is green. BL 안bye. Blue greens it is green. And I drink green. My favorite Cubits is playing soccer. Good. Perfect. Thanks. Gracias. Miguel le levantó la mano. Sí, Peter, pasaron listas. Ya voy a pasar. Todavía no he pasado, pero ya casi paso. That's good. Estamos dando chance todavía. Ok, gracias a todos por presentarse. Un par de detalles. Recordemos que cuando hablamos de saludos sería a esta hora y más noches, las 11, las 12. Good evening, good night, solo cuando nos vamos para la casa. La otra es con la edad. Se dice I am, no I have. En español yo tengo, pero en inglés es I am. Y la pronunciación sería I live. I live en Santana. I live en San Salvador. Creo que son las únicas cosas. Interesante, bonito, porque se acuerdan que el primer módulo, nada, ¿verdad? Empezamos con el verbo to be y ahora ya de una vez venimos a ir a la módulo. Bien, nice. También recordarles que todas las clases vamos a tener one o one. Este día le toca alma. Alma se va a quedar ahora después de los diez, diez minutitos o hasta donde nos alcance el internet para ver cómo vamos, ¿verdad? Que hemos aprendido, que quisieran practicar, alguna cosa que no han entendido se les vuelve a explicar. Ese es el objetivo de los one of ones. Se pasa lista tres veces en la clase. Vamos a pasar lista ahorita y luego vamos a ver ya la presentación con las reglas generales que hay que volverlas a repetir. Yo sé que ustedes ya saben, pero igual las vamos a volver a ver para reforzar qué debemos hacer y cómo tenemos que hacer. Jacqueline, levanto la mano. Hola, profesora. Sorry, mi conexión no es muy buena ahorita. No se preocupe. Ok, vamos entonces a pasar lista. A ver, ¿dónde los tengo? Aquí están. Ok, Alma Lisset Molina de Alas. Presente. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Presente. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Presente. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Presente. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Presente. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Presente. Good. Stephanie Joana Landeverde López. Presente. Good. Francisco Javier Mariona Menjibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Presente, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Presente, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Presente, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Presente, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Presente, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Presente. Good. Good. Sabrina Lissette García Orellana. Presente, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Presente, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Presente, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Furquilla. Zulma Yaritza Oliva Córdova. Presente. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿tienen todos ya acceso a la plataforma? Ya se puede ver. Ya casi arranca. Entonces, ¿pudieron entrar a la plataforma? Todos tienen ya el acceso. ¿Pudieron ya ver el módulo? Yes, teacher. ¿Falta alguien que no tenga acceso? No he probado. Yo aún no, profesor. Vale. Por favor, prueban mañana. Ahora no va a haber. ¿Se acuerdan que siempre al final de la clase se hace una preguntita abajo del video, verdad? Y luego ahí se tiene que hacer un comentario o contestar la pregunta que se pone. Este día es el único día que no hay. Ya mañana, sí, verdad, después de la clase, ustedes entran de abajo del video, que todavía no está, verdad, porque lo acabamos de hacer. Ahí se va a ver. Ya ahorita, de hecho, vamos a ver la plataforma. Solo traten de entrar a la plataforma y si, por cualquier razón, no pueden entrar, me avisan. Es mejor hacerlo lo antes posible para solucionar cualquier situación que se vaya a dar. Ahora, esta es la plataforma. Creo que la mayoría la conocen. Recuérdense que acá están las secciones. Se pueden ir cambiando. Acá está el manual. El progreso, sí. Aquí pueden ir viendo ustedes el gráfico de cómo van, cómo van adelantando. Y, bueno, la plataforma, como se recordarán, tiene video. Este es el video y esta es la tarea. Esta es la tarea uno, la que nos toca ya este día. Este día sí ya hay que hacer tarea, verdad. Que va a ser esta, que está muy fácil. Simplemente de venir. Si no tiene acceso y no puede tratar ahora, trate mañana. Pero mañana sí ya tendríamos que hacer la tarea en la noche después de la clase. Entonces, son fáciles. Igual no son tan complicadas. Este es multiple choice. A ver, ¿qué es multiple choice? Opción múltiple. Opción múltiple. Very good. Select the core form of the verb. Entonces, es de ir a ver cuál es la opción. Qué raro. Sección uno, unidad uno. Bueno, sí, está bien. Está bien. Ahí ya ve que está la corrección. Igual solo son cinco preguntitas. Luego acá le dan submit. Recordemos que si le sale una en rojo es porque está malo. Pero si está malo, usted la puede corregir. Y le da submit otra vez. Y ahí ya se va correcto todo. Y además, recordemos que es bueno pues que vayamos corrigiendo para que nos quede la nota. Todo esto lleva nota. Es muy importante que lo vayamos haciendo adecuadamente. Entonces, esta es la tarea para ahora. Tarea número uno. Los que no han probado acceso por cualquier cosa la pueden hacer mañana. Solo que, ah, bueno, mañana no va a haber clase. Recordarles otra vez que mañana es sueto. No hay clase. Entonces, pueden verlo en la plataforma, los que no han probado y hacer la tarea. Y ya el miércoles ya venir a la clase ya listos con todos los poderes. ¿Hay alguna pregunta con la plataforma? Ana, el señor. Dígame. Yo. Sí. Dígame, señor. Veo que ahorita intenté entrar. Bueno, al inicio de la clase intenté entrar. Y me aparece en el primero un chequecito verde. Yo no sé si apreté algo ahí por error y le di a enviar. ¿Y será que me lo calificó? O no sé si es por lo que está explicando usted de que no se ha subido el video todavía. Sí, el video aún no está, ¿verdad? Ajá. Acá arriba en la primer parte. Sí, arriba, arriba. Sí, en esa me aparece el chequecito verde. Aquí. ¿A dónde más o menos? Abajo. ¿Arriba? Arriba. Ajá. Ahora regresa a la que estaba antes. Ajá, no, cabalito, ahí. Ajá, donde está posicionado. Tenle en la siguiente. Tenle en la primera tarea otra vez, Lili. Ya, ahorita le pongo. Permítame, vamos a ver con Sabrina. Aquí en esta es Sabrina. No, por eso. Tenle en la primera tarea y va a aparecer el chequecito. Este dice. Ah, ok. Sí, no, no, no. Cuando se pone en verde quiere decir que usted ya la hizo. Acá simplemente que como es video le va a quedar así. No, no, no hay problema. Bye. Está bien. Gracias, teacher. A ver, Ana Yesenia. Mi pregunta es si la plataforma es la misma de la vez pasada o sería otra. El mismo link y para entrar es lo mismo, pero va a haber, usted ya tendría que ver el que dice, no recuerdo cómo dice, creo que dice acá, mire, módulo 2. Esa va a ser la única diferencia. Y el link lo mandaron en el, en donde mandaron ya para ingresar a las clases. Ya, lo mandaron, pero sí, si no, ahí se lo mandamos, ¿verdad? Alguien que pueda mandar el link al chat del grupo, pues ya todos están en ese chat, ¿verdad? No, 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 en ese chat creo que no, pero yo lo tengo, pero... No, yo no. Hagamos el favor de mandarlo aquí en el chat, en este chat del Zoom, para que ya les quede, ¿verdad? Ok, gracias. Así ya les queda el chat y de una vez allá en el chat del WhatsApp, ahí vamos, alguien también puede mandar el link de la plataforma y si no se los mando después de la clase. Para que lo tengan y puedan volver a ingresar, ¿verdad? El password siempre va a ser que el usuario es el correo, el correo con el que ustedes están inscritos, ¿verdad? Si usted tiene tres, cinco correos, tiene que usar el que es. Y el password siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Nunca hay que cambiar. Perfecto. Teacher, 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 teacher. Ya sé que tuve que cambiarlo porque no podía ingresar con el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me ayudaron del soporte, pero tuve que ponerle una contraseña adicional. Ah, bueno, si ya le ayudaron y ya entró, no hay ningún problema. Ok, ¿alguna otra pregunta o duda con la plataforma? Ahí está ya él. Los dos links se mandaron por acá. Gracias, Stephanie y Jairo. Ok. Entonces ahí para que se puedan meter el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Todos estemos ya en comunicación. Ok. Ahora vamos a ver la presentación, ¿verdad? Ya nos toca iniciar. Igual vamos a ver un par de cosas. Como decía, pues mi nombre es Erika Alberto Asensio. Y aquí están algunas de las informaciones básicas que tenemos que tener cuidado. Hay que recordar en primer lugar que hay que poner el nombre completo al conectarse a la plataforma. Pero he visto que ahora todos lo tienen. Así que no hay ningún problema. Eso ya lo estamos haciendo. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego del nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Esto es muy importante, ¿verdad? Yo veo que a veces la apagan y yo no les digo nada. Pero allá en Insaforbe es donde a veces dicen, bueno, a esta persona ya nos la vamos a dar beca, ¿verdad? Son lineamientos de Insaforbe. Es muy, muy importante que su cámara esté encendida en todo momento, toda la clase. ¿Ok? No importa si está comiendo, si está haciendo, no sé, pues está cómodo y acostado. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Pero hay que tenerla encendida. Luego, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eso quiere decir que si yo estoy explicando, ¿verdad? Hay que poner el mute. Cuando ya nos toque hablar, quitamos el mute y ya participamos. Porque a veces se escuchan ruidos raros, ¿verdad? Pasa el señor del pan y muchas cosas, ¿verdad? Que lo que hacen es interrumpir. Pero igual, si es un momentito, no pasa nada. Pero a veces hay ruidos que están ya ahí persistentes si pudieran afectar el desarrollo de la clase. Participación activa, yo sé que, bueno, ustedes saben que yo los hago hablar, ¿verdad? Y cuando tienen preguntas, también, pues, le ponen ahí la manita o me interrumpen y yo con mucho gusto le doy la palabra. Y, pues, hablamos de la pregunta que usted pueda tener o si tiene un comentario o algo por eso. Creo que acá no hay preguntas. Vamos a ir a la siguiente. Siguiente slide. Vamos a hablar. Asistencia es al 100% de las clases. Hay que venir a todas las clases, ¿verdad? Y yo sé que a veces estamos en el trabajo, venimos. Yo he visto ahí que muchos vienen en el carro, ¿verdad? Vienen conectados. Eso es bueno, ¿verdad? Porque si se deja de conectar, como les digo, a veces ya Isa Ford dice, pues, no le vamos a hablar. Dice la asistencia, no solo se, solamente se toma el estar presente, sino también el cumplir con la clase completa. Se cuentan los minutos que usted estuvo logueado en la clase. O sea, si usted dice presente, pero si solo estuvo media hora, ese reporte lo saca en su portal. Pueden ver cuántos minutos usted estuvo en la clase. Entonces, por eso es muy importante que estén. A veces hay algunos que me dicen, mire, fíjese que tengo. Yo lo único que les puedo decir es, loguecelo antes que pueda, ¿verdad? No pierda, si se puede, nada. Porque a veces hay inconvenientes. Luego la asistencia se toma tres ocasiones. A las ocho, al entrar, yo siempre doy unos minutos, ¿verdad? Saludamos. Luego vamos a ver la tarea de la plataforma que nos toca. Pues para dar chance ahí que vengan los que vienen unos cinco minutos tarde. Y luego paso listo. Luego a las nueve, nos toca otra vez pasar listo. Y a las nueve cincuenta y cinco, unos minutitos antes de finalizar la clase a las diez. Se tomará como válida al escuchar el participante decir presente o present o lo que usted quiere decir ahí verdad. Y tener la cámara encendida. Eso es muy importante. Luego, esto era lo que les comentaba. Hay sesiones uno a uno disponibles. Cada participante tiene diez minutos al finalizar la clase para aclarar dudas. Lo que usted quiera contar, decir. Y si no hay dudas, platicamos, ¿verdad? No echamos la platicada. Practicamos en inglés. No hay permiso disponible, ¿verdad? Yo sé que hay emergencia. Yo sé que hay muchas cosas. Y a mí a veces me escriben, mire, fíjese. Pues yo lo entiendo, ¿verdad? Pero ya en esa forma es que no da permiso. O sea, yo no le puedo decir, sí, tiene permiso. No, no, no tengo yo la facultad de decirle, vaya, pues no venga. No puedo. Ahí si usted no puede, es cuestión suya. Le respetamos, pero es insaporte. ¿Quién decidirá si le sigue dando la beca o no? ¿Preguntas o dudas hasta ahorita? Bueno, vamos a continuar. Necesario el 80% en promedio de tareas. Y evaluaciones, ¿verdad? Es muy importante eso. Miguel tiene una pregunta. Quisiera una consulta. Digamos, cada transición de módulo va a ser de esos periodos de un mes. Sí, es un mes. Siempre son cuatro semanas y siempre son la misma cantidad de horas. Siempre es un mes. No, no, el tiempo de descanso. Ah, no, no. Mire, eso varía, varía dependiendo de ciertas situaciones. Casi siempre es una semana. A veces yo había estado dos semanas. Esta vez se alargó. No le sabré decir por qué. Algo sucedió, ¿verdad? Posiblemente desde Insafor, porque yo estuve viendo ahí en los grupos de los facilitadores. Y todos los grupos estamos iniciando hoy, ¿verdad? O sea, no es que este grupo haya pasado algo, ¿verdad? Todos los grupos iniciamos este día. Entonces, ¿cuánto se va a tardar? Eso depende de Insafor. Yo esperaría que se tarde, digamos, una semana. Una semana máxima. ¿Verdad? También Williams tenía una pregunta. Cuéntenme, Williams. No, Richard. Este día salgo más o menos a las nueve. Luego me voy a conducir a mi casa. Espero llegar a tiempo todavía para poderme conectar. Yo le sugiero que se lleve conectado el teléfono. Aunque no esté participando de una clase, nos avisa, ¿verdad? Y ahí, al menos, la logueada de los minutos es la batalla. Y no se preocupe. Cuando llegue, ya nos dice, ya vine, ya puedo platicar. Y ahí hablamos. Ok, de acuerdo, teacher. Sí, la conexión, trataré de estar no a perderla. Y llevarla ahí conmigo. Good. Rachel tiene una pregunta también. Sí, teacher. Fíjense que mi consulta es porque a mí me mandaron un mensaje que estaba inscrita como oyente. En realidad, lo que me dicen es que quizás hubo un error a la hora de ingreso al sistema o alguna documentación. En este caso, me gustaría saber, como oyente, o sea, yo no voy a participar en clase o qué significa eso. No, no, no se preocupe. Todo es igual, idéntico. Lo que pasa es que ya se había, me imagino, cerrado el grupo cuando se hicieron los grupos. Algo sucedió y luego la anexaron. INSAFORM no permite grupos mayores de 20. Entonces, cuando hay más, ese participa como oyente, pero todo es igual, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, usted tiene acceso a la plataforma, vamos a tener, puede participar. O sea, todo, todo es igual, igual le van a mandar su diploma. Al final, ¿verdad? Todo es normal, no se preocupe. Sí, yo me quedé con esa duda y dije yo, como oyente, o sea, no voy a estar con, o sea, sí voy a estar con el grupo, pero no voy a poder participar o algo así. No, claro que sí, vamos a hacerla hablar aquí, ya sabe que hablamos bastante, entonces. Y si tiene preguntas, dudas, ya sabe, ya sea aquí en la clase, ya sea en el chat, todos me pueden enviar la pregunta de chat grupal o igual me pueden escribir individual a mi chat privado y me preguntan y ahí estamos. Pero todo, no se preocupe, todo es normal, igualito, igualito. Gracias, Tíchar. Yo igual. Bueno, sigamos. Es necesario entonces el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder complementar el curso satisfactoriamente. Por eso es importante lo que les decía, la tarea hay que hacer. Todos los días tenemos una tarea que hacer. Y recordemos que tenemos exámenes, que ya vamos a llegar a eso, entonces. Y si le sale rojito, usted la vuelve a hacer y lo vuelve a enviar, ¿verdad? Para que no, o sea, ese 80% ahí es donde se gana. Es bien importante eso. Luego dice, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Que es la que ya vimos, ¿verdad? Tenemos el video y tenemos la tarea. Recuérdense, vamos a cambiar acá. Que tenemos, digamos acá el video, el video este sería de la clase 2. Entonces aquí al final, después del video, aquí es donde va a estar el post. Aquí es donde vamos a tener el, la pregunta que yo pongo todos los días que hay que contestar. Que eso es una cosa. Y luego, cuando usted ya haya contestado, se va para arriba y se va a la tarea que le toca. Por ejemplo, el miércoles le va a dar la tarea 2. Y viene a hacerla. Y le da submit cuando ya la tenga hecho. Y ahí cuando ya esté todo en verde, ya usted termina la tarea. Entonces, a eso se refiere esto, ¿verdad? ¿Hay preguntas o dudas con esto? Ok. Pero el viernes tiene que estar hecho toda la semana, ¿verdad? Toda la semana tiene que estar bien, porque yo el sábado envío las notas. Y si usted no la tiene, se va a un cero y a un feo. Y no nos gusta nada. La fecha límite para terminar el examen intermedio, el midterm test, es el lunes 15 de noviembre. ¿Por qué es lunes? Porque iniciamos lunes, pero mañana no tenemos clase, ¿verdad? Entonces, el lunes 15 de noviembre, antes de la medianoche, tiene que estar terminado el examen. De hecho, lo podríamos hacer, crey yo, que el viernes. Desde el viernes creo que lo vamos a poder hacer. Vamos a ver cómo vamos con los temas. Pensaría yo que el viernes se puede hacer, así estamos en paz con el midterm test. Y la fecha límite para terminar el examen final es el lunes 29 de noviembre, antes de la medianoche. Entonces, ese día es el día que terminamos clase. Vamos a terminar un lunes. Recuérdense que hacemos la encuesta de satisfacción ese día también, que hoy ya tenemos la mayoría, tenemos experiencia en la encuesta de satisfacción. Entonces, ese lunes también, lo más probable es que el viernes ya lo puedan hacer, el examen final. Para el lunes solo venir a hacer el repaso que hacemos y luego hacer la encuesta de satisfacción y se acaba, ¿verdad? Se acaba, eso sería lo último. Entonces, vamos a terminar todo, todo, todo el lunes 29 de noviembre. ¿Cuándo va a iniciar el siguiente curso después de eso? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Más que todo que vienen vacaciones y algunas cosas. Pero vamos a esperar. Esperemos que no se tarde mucho para poder darle continuidad así, bien fluido. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceras en ninguna sesión. Usted lo puede descargar y creo que también ahí el grupo Elena se los mandó. Entonces, desde ahí usted lo puede descargar. Los que lo quieran imprimir para irlo llenando, se puede, ¿verdad? Como usted lo quiera hacer y tener. Si ustedes se recuerdan, a mí me gusta hacerlo casi siempre allá por el último día de la semana, que sería viernes. En este caso, como vamos a faltar un día, va a ser los lunes. Los lunes nos va a quedar bien nice porque después del descanso del fin de semana, repasamos con el libro, ¿verdad? Hacemos algunos ejercicios para recordar lo que vimos la semana pasada. Así más o menos lo vamos a estar haciendo este modo. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahorita? Claro, como la horchata. El zoom. Por ahí hay un botón de silencio que es el que les decía, el mute, que es mudo. Ese hay que estarlo poniendo cuando yo estoy explicando. O si una persona nada más es la que está hablando. Ya cuando estamos repitiendo todo, ahí sí a todos lo podemos tener abierto, ¿verdad? Para ir escuchando. La cámara tiene que estar encendida en todo momento. Hay algunos que no la tienen encendida ahorita. Veas que aquí queda grabado que yo ya les dije, ¿verdad? Si allá después dicen, ¿y por qué no me dieron la beca? Ya, ya no es cuestión. Mira, entonces yo les recomiendo que tengan cinco. Hay un chat donde hay unos que ya están ahí escribiendo algunas cosas, ¿verdad? Si tienen preguntas, ya ustedes ya saben que pueden chatear ahí. Hay break rooms, que eso yo casi no los utilizo. Me gusta mejor hacerlo así entre todos, todo el grupo. Los break rooms se hacen cuando yo les digo, ustedes en pareja van a estar ahí hablando y luego van a venir a presentar. Y nadie más los escucha. Pero a mí me gusta hacerlo mejor así fluido y aprendemos de todo. Igual más adelante, ya por el intermedio, ¿verdad? Ahí sí ya se ocupa un poco más porque vamos a venir a exponer, vamos a traer un tema y no lo vamos a estar haciendo aquí, ¿verdad? Ahí ya en parejitas, en trío, ya lo van a estar haciendo. Está el botón de Ask for Help que también lo pueden utilizar. Eso es en cuanto a las indicaciones generales. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? No hay preguntas. Claro como la horchata. Bueno, entonces, el tema más importante que vimos en el módulo pasado fue este. Simple Present Tense. Vamos a recordar ese, ¿verdad? Que es el que se acuerdan que me decían, no, muy difícil. Y ahora ya lo usaron. Hoy en la primera clase ya lo vienen usando. So, it's very, very good. ¿Qué veremos este módulo? Ya vamos a ir viendo ahí poco a poco. Por ahorita vamos a repasar el presente siempre. Toda la primera semana es repaso del presente siempre porque sabemos de qué es. Hay ciertos detallitos ahí, ¿verdad? Que sabemos que son importantes, pero a la hora de hablar se nos pueden olvidar. Entonces, la primera pregunta es, ¿se acuerdan ustedes de cuándo utilizamos el presente siempre? ¿En qué situación lo usamos? A ver. For daily routines. Daily routines, very good. ¿Qué más? What else? Subrimientos. I'm sorry. ¿Qué más? Descubrimientos. Descubrimientos, sí, para hechos, ¿verdad? Hechos, cosas que son, así son, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita está haciendo un poco de frío porque en octubre hace frío. Es un hecho. Hace frío. Eso es presente simple, solo que en inglés. In october is cold. No es tan frío muchas veces, pero siempre cambia el tiempo. Entonces, el presente simple lo utilizamos para rutinas, hábitos, hechos, cosas en el presente que no estoy haciendo en el presente. Sino que cosas que yo hago, ¿verdad? Como cuando yo digo, I eat pizza. I like to listen to music. I ride my bicycle. Eso es presente simple. Porque como cuando digo, I eat pizza, por ejemplo, yo no estoy comiendo pizza, pero yo como pizza. Sí, como. Ese es el presente simple. A ver. Regla del presente simple. ¿Se acuerdan? Para el afirmativo, ¿cuáles serán las reglas? The rules. We add an S in third person. Muy bien, terceras personas. Por ahí vamos. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Very good. He, she, it. Entonces, cuando yo estoy utilizando esas personas. He, she, it. Como sujeto. Como un sujeto de la oración. Como dijo Sabrina, le agregamos S a los verbos. O también le agregamos. S. S. Muy bien. Ah, pero ¿y a cuáles le agrego S? Las que terminan en X, O. No acuerdo cuál no. Muy bien, ahí va. Y llega. Y llega. C, H. S, S. Nice. Veo que hemos puesto atención. Recordamos. Eso es bueno. Todos los verbos que terminan en S, H, C, H, O, X y S, S. Le agregamos E, S. No le agregamos S. Sino que le agregamos E, S al verbo en afirmativo en terceras personas. He, she, it. ¿Ok? Para la negativa, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería entonces? At the auxiliar. Ajá. We use the auxiliar. ¿Cuál era la auxiliar? Das. Do and das. Do and das. ¿Verdad? ¿Cuándo ocupó das? Das. Sorry. Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. La misma, ¿verdad? Que nos teníamos que aprender. He, she, it. Para he, she, it. Yo ocupo das. Y el verbo. No cambia. No cambia. Como ya cambié el auxiliar. O sea, el auxiliar es el mismo. Do. Yo lo cambio a das. Como ya lo cambié. Entonces. Entonces. No va a cambiar el verbo. Very good. A ver. ¿Y qué pasa en las preguntas? En las questions. Se antepone el sujeto. Se antepone el sujeto. ¿Cómo sería eso? El auxiliar. El auxiliar. El auxiliar. El auxiliar. Y para terceras personas ponen dos. Tercera persona es das. Entonces. Lo primero. No es lo primero. Pero antes. Antes del sujeto. Yo voy a usar el auxiliar. ¿Verdad? El auxiliar que va a ser du. Y para las terceras personas va a ser das. Y el verbo. En su forma infinita. No va a cambiar su forma. Tampoco cambia. O sea, que el verbo solo va a cambiar allá en el afirmativo. De ahí. Siempre voy a usar auxiliar. Do o das. Y si ocupo das. Que es en las terceras personas. El verbo. No cambia. Very good. Pero hay alguna pregunta o duda con esto. Este es un repaso. Entonces. Si todavía hay alguna pregunta o duda. Este es el momento. Esta semana es la semana. Ya después. Ya vamos a asumir que usted ya se lo puede ver. Porque ya vamos a empezar a ver otros tiempos. ¿Verdad? Entonces usted tiene que saber. ¿Cómo es este tiempo? Para que cuando yo meta el otro tiempo. Y hagamos ahí. La mezcla. Usted sepa diferenciar. ¿Cuál va a usar aquí? ¿Cuál va a usar ella? Ahora. Este como les digo yo. Es como que es el más complicado. Que tiene más reglas. Pero lo demás es fácil. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí. Dígame. En el afirmativo. Falta la S. ¿Verdad? Faltan las S. En las terceras personas. Sí. Y también el otro. Tiene razón. En todo falta. Está raroso. La vamos a cambiar después. Entonces. Pero es como una idea. Para que vayan viendo la estructura. La estructura también es muy importante. ¿Verdad? Cuando hacemos una oración. A sentence. When we do a sentence. What we are going to use is first. The subject. El sujeto. Subject. Yo, tú, ella, Carlos, Mauricio. Subject. Then. En afirmativo. En afirmativo. It's going to be. The verb. El verbo. Ahora. Recuerden que también podemos usar. Aparte de todos estos verbos. El verbo to be. ¿Verdad? Que ese. Ya no entra en todas las reglas que dijimos. Si yo voy a usar. Para ahí. ¿Cómo sería? Am. Am. I am. I am. I am. Y si yo digo he. Is. Is. Y si yo digo they. Are. Are. Solo esos tres hay. ¿Verdad? Y ahí lo mismo. En la pregunta. Siempre ocupa el mismo verbo to be. En las negativas. Isn't. Aren't. ¿Verdad? I am not. Entonces. Hay que recordar también de que existe eso. Existe el verbo to be. Y luego pues después del verbo va. El. Complemento. Una oración ya podría ser I play. I play. Y se senta. Si digo solo I. No es una oración. Si digo play football. No es una oración. Le falta el sujeto. Aunque más. Más adelante vamos a ver si se puede. Es otro tiempo. Muy fácil. Por cierto. Ok. Ok. Como. He visto que tienen. Se han puesto las pilas. Si recuerdan. Vamos a hacer una. Ah. Thank you. Stephanie. Vamos a hacer una pequeña práctica. Ya. A ver. Si aquí debemos hablar inglés. Pero antes. No. Dice Patricia. Sí. Patricia. Vamos a darle control. Ahora. Primero. Como para no interrumpir ahí la práctica. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar lista. That is the first thing we are going to do right now. Entonces. Vamos a pasar lista. Alma Lisseth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Conce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Johanna Landaverde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Menjibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Good teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lissette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Johanna Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. And Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Now, my friends, what we're going to do is that we are going to write some sentences. So you are going to share the sentences with the team. Okay. That was so fast. We are going to write sentences. So we are going to, we are going to share with the class. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir oraciones. A ver, escribamos dos preguntas, dos afirmativas y dos negativas. Seis en total, con verbos diferentes, please. No ocupemos el mismo verbo. Puede ocupar cualquier verbo, pero diferente. Le voy a dar unos minutos. Si tiene preguntas, que para eso este repaso, me dice y vamos a ver cómo va el asunto. Y yo pues los espero por acá. I will give you some minutes. Gracias. I will give you some minutes. I will give you some minutes. ¿Te doy oraciones cómodicas? Vamos a hacer dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Seis. Las puede hacer en el orden que usted quiera, solo que van a ser con verbos diferentes. O sea, en todas las oraciones no va a repetir ni un verbo. Es lo único. Ok. Ok. Gracias. 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 William. Va con cuidado. Gracias. Gracias. Ok. Did you finish? Ok. Let's start. Vamos a iniciar entonces. A ver. Rachel. Está aún no terminado. Vale. Regresamos con usted en breve. A ver. Carlos Miguel. Estoy en proceso. Ok. Quizá voy a dar un par de minutos más. Para que. Of course. Don't worry. Just la sección tą. The last Dann. We're going to discuss. including. Ahead. . Lo primero. Move! Do. Dance. Off bound. I should. Give us. Gracias. 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 Did you finish? Ok, vamos a entonces a reiniciar. A ver, José Ovidio. Perdón, teacher, no sé si lo entendí bien, pero eran dos, creo que no lo entendí. ¿Y usted cómo hizo? O sea, yo puse como, no oraciones, sino que, por ejemplo, puse, say our brother. Ok. Say our brother. He speaks English. Ok. He speaks. He speaks English. You have money. Ok. Ok. Solo esas tres hice de teacher. Ah, solo afirmativas. Ok, good. Sí. Ok, Eric. I play soccer. I play. Solo sigue Lambert. Ok. She washes the car. I don't go to the park. Ok. She doesn't go to the gym. Ok. So, do we work to our house? Ok. Does she go to the park? Ok, very good. That's nice. Ok, Sabrina. Ok. Ok. She dances very well. Negative, they don't know me. Ok. Number two, my mom doesn't eat loroco. Ok. Question, does Eduardo come with Stella? Ok. Number two, do you hear me? Ok. Very good. Perfect. Yeritza. My sister cooks very well. Good. We play a lot of basketball. Ok. And negative. He doesn't sing prairie. Ok. They don't eat pizza. Ok. Ok. A question. Does Juan has a big house? Ok. Do they have a new car? Good. Perfect. Thank you. Sergio. I play basketball. She washes her car every week. It washes. I said it washes. It washes. It washes. It washes a newspaper. Ok. Do you read a bike. Does he read a bike? Does he sing every day? Okay. Very good. Perfect. Thank you. Rose. Mary cooks the dinner cooks Mary cooks the dinner he goes to the school I don't play tennis she does not work at the work does he study in the university does she work on Saturday very good perfect Patricia I like that right she runs in the park runs she runs she runs in the park in the negativas he doesn't know swimming Adam what do you say she doesn't know cook she doesn't know how to cook how to cook do you drink coffee okay he doesn't eat no like the toys okay good thank you Alma lives in Argentina I live in Argentina I go to work at 8pm every morning okay I don't don't fill the house do you love the coffee so you don't share the loan okay good perfect Angela he takes a shower after the game they read the newspaper every day does she likes listen do you play soccer and he doesn't like this music they don't live in our city okay it's very good Jairo okay I go I go work the weekend okay I have a hungry every moment I am I said I am hungry ah okay I am hungry every moment I don't play soccer I am not intuitive okay good Gabriel my my frame runs every morning and she read early we don't well night my parents don't know dancing do you get on early do do we walk door house okay good thank you Luis Ernesto I play soccer you eat a lot of food does he listen to music do they study english at night she doesn't work in the morning we don't practice sports on mondays okay very good nice Jacqueline hello positive it goes to the laundry she's a doctor negative he's not a student a student she does not go to the bed question is she your friends is she your mother okay perfect thank you benjamin i wake up early every day okay i no perdón he permítame que las terminé anotando una me aprendí of course you have many cats you don't have a many perdón you don't have you don't have many pencil they aren't cats esas son las negativas negativas y las questions perdón es que se me sale don't worry it is your nail how many dress do you have many dresses dresses perdón good perfect thank you Ana Yesenia yo solo hice negativa así afirmativa ok my mother like pupusas I like to go to the park my daughter like to dance likes 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 I don't like pupusas my friend is not dancing my brother my brother does study good ok carlos miguel he love her fame ok they like this pill he doesn't drink frozen frozen water ok we don't work does eat room fast do you eat fruit ok good thank you um reach out the the afirmative I drive a car I eat chicken the negative he does not drive car she does not eat pastas they they don't that does she drive bicycle 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 does she eat fruits okay very good thank you stephanie hi every day i go to sleep late i go to the museum with my best friend every month i don't drink coffee at night i prefer chocolate maria doesn't brush her head at night because her grandma tells that it's bad okay does my mom cook chicken every sunday and do my friends love hawaiian pizza like me okay very good perfect thank you thank you williams creo que todavía no puede creo que pasamos todos luis ya dijo las luis si verdad yes ok si creo que todos nice ok si hay que tener cuidado con algunas cositas la s más que todo verdad esa es la la que nos causa mucho problema y de repente las proposiciones algunas cosas que vamos a ir repasando en el camino vamos a repasar un par de cosas siempre del presente simple recordemos el verbo to be that i am a student esa es la afirmativa que sería subject el verbo to be y el complemento el complement que sería a student i am a student y si es negativa i am not a student y si es interrogativa am i a student igual sería con las que llevan are you are a teacher you aren't a teacher are you a teacher it is my dog it isn't my dog is it my dog so that is like what you need to be careful about con el verbo to be hay que tener cuidado con algunas cosillas y como les decía esta es la la fórmula para todas las afirmativas all the affirmatives are the same todas son lo mismo va a cambiar el verbo tal vez alguna cosa del complemento cuando ya vayamos adelantados que vayamos viendo las cláusulas que se unen las cláusulas son cuando se unen dos oraciones y se separan con una coma pero es lo mismo subject verb y complemento todas las oraciones son sujeto verbo y complemento como va el verbo es lo que nos dice que tiempo estamos hablando pasado presente futuro es el verbo el que nos parece lo demás podría ser lo mismo so remember that for the third person he she it we are going to add s to the verbs all the time in a firm and we are going to add es to the verbs that ends in ch x s s s h and o eso ya lo habíamos visto i walk in the park fácil verdad she walks in the park esa s no se nos puede olvidar no es plural sino que así se conjuga el verbo en afirmativo en presente simple we study french we studies se acuerdan de esta que cuando terminaba en y pero antes de la y llevábamos una consonante le volábamos la y verdad esta era una regla especial y le quita le poníamos una i una i y le agregamos yes he studies french y cuando ahí en el último dice she plays the guitar cuando la y la lleva antes que o después con una vocal ahí solo se le agrega s al verbo eso también era una regla especial special rule that we need to remember 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 ok ahora un par de ejemplos más solo para recordar vamos a repetir ahora vamos a iniciar ya la práctica we talk in the park we don't talk in the park we don't talk in the park he watches tv he watches tv he watch he doesn't watch tv he doesn't watch tv ¿My best friend washes her clothes? My best friend watches her clothes. My best friend doesn't watch her clothes. My best friend doesn't watch her clothes. Do we talk in the park? Do we talk in the park? Does he watch TV? Does my best friend wash her clothes? Does my best friend wash her clothes? Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Un par de cosas acá. A ver. En la que dice my best friend washes her clothes. ¿De quién estoy hablando? ¿De mi mejor amigo? Ajá, de mi mejor amigo. Amiga. Amiga. Ese es femenino. ¿Y yo cómo sé que es femenino? Boyfriend. El posesivo. Por her, el posesivo. Vea cómo son importantes todas las palabras, ¿verdad? Her me está diciendo que es de ella. Es una ella. Es una ella. Es una chica. Y también acá venimos a aterrizar ya a las yes, no questions, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando iniciaba la pregunta como con does o con el verbo to be? ¿Es she your sister? La respuesta es yes, she is. Oh, no, she's not. Igual acá en estas. ¿Verdad? ¿Does he go to the park? Yes, he does. No, he doesn't. Entonces, esa es ya el repaso de cómo contestar las yes, no questions. Questions. Do you have any questions before we continue? That's why we are here. ¿Cómo sería? Ahí está lo que voy a utilizar. Y está la oración. I work. Y yo lo cambio a he. ¿Cómo sería con he? He works. He works. Works. La S se tiene que decir. Si no la digo, está todo malo. I dance. He dance. He dance. He dance. Ahí la pronunciación sería he dances. He dances. Good. I play. He plays. He plays. Good. I study. He studies. He studies. Good. He studies. I wash. I wash. He washes. He washes. I go. He goes. He goes. I do. He does. He does. He does. He does. I am. He is. He is. He has. I have. He has. He has. He has. He has. Este es irregular, ¿verdad? No es que se la agrega. Creo que le cambio. Le quito la V y la E y digo he has. I can. He can. He can. He can. He can. Ah, esta es la truqueada aquí. Tiene truco. I can. He can. Esa no lleva ese. Oh, wow. Oh, que mule en jule bule, pa. Lo que pasa es que Ken no es un verbo verbo, sino que Ken es un modal. Ah, aquí vamos a entrar ya y ahora en este curso, en este módulo vamos a ver los modals, los modales. Que no se significa a buenas maneras, sino que los modals en inglés son palabras que se utilizan como para variar el verbo o que nos dicen específicamente algo. Ken. ¿Qué es Ken? Poder. Poder de habilidad, ¿verdad? Yo tengo la habilidad de hacer algo. I can. Y para decir he can, este no lleva ese. ¿Ok? Porque es un modal, no es un verbo verbo. ¿Ok? That is very important. Igual lo vamos a ver bien más adelante. O sea, esa tenía truco. La siguiente. Ahora vamos a poner el verbo. I. A ver qué verbo. Fly. Fly. Fly, play podría ser. I play fairy tales. ¿Qué otro verbo le puede quedar? ¿Saben ustedes qué fairy tales? Hada. ¿Qué es? Hada. Cuento de hadas. A ver si yo estoy diciendo I. Luego digo cuento de hadas. ¿Qué verbo le puede quedar? Read. I read. Creo que ese es perfect. I read fairy tales. También podría ser I live. I live. I. Puede ser, ¿verdad? I live in a fairy tale. Eh, ok, good. The next one is as we always. Nosotros siempre. Live. Dream o sleep. Oh, puede ser sleep. Very good. Sleep. Ahí tendremos. Solo que si le ponemos sleep. Hay que agregarle la preposición. I always sleep in the room. ¿Verdad? Ahí ya queda. In the room. ¿Qué otro verbo le podemos poner? Lay. Are. Are. I always am. Puede ser I. We always are. Sería verdad. We always are in the room. También tendría que ser in the room. Ok, good. My cousin. Do you know what is my cousin? Sí. Prima, ¿verdad? Prima. Primo o prima. Es para los dos. Los teacher. Femenino y masculino. Yeah. My cousin. Dance. 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 My cousin. Cous. Dances. Dancers. Dancers. Ahí la pronunciación de dices. Dancers. My cousin. My cousin. Dancers. Que lo disco. Ahora que se dijera. Si se dijera. Dancers. Sería. At the disco. Or in the disco. Pero como dice. Tú. Aquí es bien importante. Estas pequeñas palabras. Tú. Go. Entonces. Cos. Sería. My cousin. Goes. To the disco. Tú. Es una preposición. De movimiento. Yo pongo tú. Estoy moviendo algo. Yo le voy a dar algo a alguien. Estoy yendo. Hacia alguna parte. Más. Ana. Yacine. Tiene una pregunta. No. Profe. Pregunta. No. Tengo. Ay. El que tiene. Me va a invitar algo. Dice. Mire. Ok. So. Aquí. Por eso es tú. Perdón. Por eso es goes. Porque dice tú. Si yo digo. My cousin. Dancers. Ya tendría que cambiar la preposición. Y tendría que ser. In the disco. At the disco. Ok. Ok. La otra creo que está bien clara. Dígame. What is the meaning of. To the disco. To the disco. To the disco. Good. Me gusta que preguntó en inglés. Hay que preguntar. Este curso. Y hay que preguntar solo en inglés. Good. The next one says he. Beautiful Washington. He washes. He's calm. Very good. He washes his hands. Nice. My brother. Ahí creo que ya está el verbo. Es un error. Pero igual le podemos hacer algo. My brother. Right. 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 My brother. Right. Con esa. A horse. Recordemos que el verbo para montar, bicicleta, montar a caballo o algo parecido es ride. Ride a horse. Y aquí es ride porque lleva S porque es tercera persona. Ok. Koalas. A ver. Koalas. Claims. Clean up. Claims. Puede ser claims. Claims. Up trees. Claim es escalar. Claim. Claims. Con ese por qué. Ah, bueno. Es koalas. No. Pues me llevo la esa. Koalas. Claim up trees. Good. This girl. Cries. 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 It's fine. This girl cries a lot. Llora mucho. These women. Talking. Sing. Como que están cantando, ¿verdad? Sing. This women sing. Sin S porque es women. These women sing very well. Ahí le faltan a ella. Bueno. She, dice la otra. She. Does. Does. Very good. She does her homework. Ella hace su tarea. De ella. She does her homework. And you. Watch. Watch. Very good. You watch too much television. Nice. Very nice. Sigamos recordando y practicando. Good, good, good. A ver. Afirmative. I never. I never. Ahí está el verbo que va a utilizar, Jared. Say. Make. Puede ser say. De hecho, para yo, en vez de decir say, decimos tell. Tell a job. Contar un chiste. Tell a job. Aquí dice make a job. Se puede ser make. I never make a job. Yo nunca hago broma, ¿verdad? I never make a job. Luego dice my sister. Teacher, what is joke? Joke es chiste, broma. Thank you. So, you're welcome. My sister. She's shopping. Does. Ahí es con tercera persona, ¿verdad? My sister does the shopping. Que sería como mi hermana se va de compras. This cook. Cooks vegetables. Cooks vegetables. Está bien interesante, vean. Sería this cook cooks vegetables. Entonces, el primer cook no es un verbo, es un nombre. Este chef, cocinero, ajá. Este cocinero cocina. Cocina vegetales. Entonces, cook, el primero es nombre. Y cooks con S porque como es el verbo, entonces, yo estoy hablando de él, de este cocinero. Entonces, llévala a S. This cook cooks vegetables. Very good, this one. Then says the mom. ¿Qué le pasa a este muchacho? No sabemos qué le pasa. Perdón. He says, ahí dijeron, ¿verdad? The mom kisses the baby. Kisses. No es plural. Así se hace la tercera persona. Luego, many people. Many people travel. Travel. Sin cambiarle nada. Many people travel by plane. Ahí le falta una E. Está cortado. Luego dice, my grandma. That is physics. What is physics? Física. Física. Así como la física cuántica. Algo así. So, some children. What is the pronunciation? Physics. 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 Yeah. Thank you. Good. Some children. Learn Chinese. Learn Chinese. Learn Chinese. Very good. Luego dice, my cousin. Price. Price DX. Price DX. Good. Next, it says, he always. Brushes. 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 Good. Brushes his teeth. He, 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 and the last one, la última. He has, he has, he has. It has, it has, it has legs. Good. ¿Qué es legs? Pierna. Pierna. Pierna, espaldas en la araña, ¿verdad? Good. ¿Alguna pregunta o duda? Acá en la primer parte. No question. No, fácil, ¿verdad? Ahora vamos a ver la otra parte. I always. Say hello. Say hello. Say hello. Very good. No cambia. I always say hello. Luego dice, it. It comes. It comes. It comes. It comes. It comes. Very good. It comes back. ¿Qué es come back? Volver. Volver. Very good. Temprano. Temprano. Nice. Luego, the next one. My mother. My father. My father. My father. Good. Bye. We. Speak English. Speak English. Speak English. Nice. Recordemos que todos los gentilicios van con mayúscula. English, Spanish, French, Japanese. Noritán. Okay. The other one says Carla. Go. Carla, go to the peace. Carla, go to the beach. Good. A. B. Flies far away. Flies. Very good. Flies. Porque solo es una, ¿verdad? A. ¿Qué es B? Abeja. Abeja. ¿Y cómo digo? How do you say in English, avispa? Creep, 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 creep. Okay. Avispa in English is WASP. 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 Can you spell us? I'm asking me in the word. Wasp. Very good. Yeah. Yeah. That one is W-A-S-P. Wasp. Wasp. Can we repeat? W-A-S-P. I don't remember in the movie. Yeah. In the movie, the Wasp. Ant-Man and the Wasp. Ant-Man. Uh-huh. Yeah. That is very good. Yeah. Okay. The other one says you and Alex. Play tennis. Play tennis. No le agregamos nada porque son ellos. My father. Fishes. Fishes in the sea. Fishes in the sea. ¿Qué es de sea? What is that? Fishes in the sea. El mar. El mar. Yeah. That is correct, Stephanie. It was. Yeah. It's in the sea. El mar, ¿verdad? The other one says they. Teach Spanish. Teach Spanish. Very good. And the last one says he. He runs faster than. Faster than. No sé qué decía ahí. He runs faster than. I'll go with that. The police. The police. Yeah. That is a good one. Yeah. Okay. Good, good. He is far away. He is far, far away. Far away is lejos. Muy lejos. Far away. It is beach. Teach is enseñar. Viene de teacher, ¿verdad? Thank you. Teacher. Yes. La conjugación del verbo de bye en tercera persona es b, u, i. Bye. Ay, ahí me perdí. ¿Qué fue niño? No, solo le agrega ese. Bye. Bye. Porque la lleva después de una vocal. Ah. Ahí solo se le agrega la S. La S. Yes. Bye. Con far away, esa cuando vean Shrek y dice muy, muy lejano. Esa es far, far away. Ok, do you have any other questions? No more questions. No more questions. Bueno, como les comentaba, ahora es como que es una práctica para ir conociendo. Ahora vamos a practicar la hablada. Eso, yo sé que todos querían practicar. Let's see. A ver. Ángela. Hello. Hello. How are you? Hi. Nice. I'm very well. What's your name? My name is Ángela Estefania Barroquín Martínez. Ah, very good. And where are you from? I live in Soya Pango. Soya Pango. Good. Do you work in Soya Pango? Yes, I do. Okay, good. And who do you live with? Repeat, please. Who do you live with? I live with my mom and my father and my sister. Very good. How old is your sister? She's 35 years old. 35 years old. Good. And what does she do? Could you please? What does she do? Cuando decimos what do you do, es como que cuál es tu profesión, ¿verdad? Si fue la tercera persona, yo le digo, what does she do? Pero, ¿cómo se dice si ella no, o sea, no tiene una profesión y no está trabajando? Ah, usted puede decir, she's a housewife. Ella es amada casa. Okay, you can say that she's a housewife. Good. Very nice. Thank you, Ángela. Thank you. Nice. Rose. Hello, Richard. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very well. I'm happy to be here in English again. And what is your family name? My family name is Conrado. Good. And where do you live? I live in Sonsonate. It's hot in Sonsonate right now. A little, little. Okay. What is your favorite beverage? What is the meaning of? La última palabra. Good. Me gusta. Nice. Beverage para todos es bebida. So, what is your favorite beverage? Iced tea. Iced tea. Good. Which flavor? Lemon. Lemon. Ah, lemon is very good. Nice. And what is your favorite food? I like lasagna. Lasagna. And the brusas. Can you cook lasagna? No. I don't cook. Okay. Very good. Perfect. Thank you, Rose. Thank you, teacher. Nice. Si se ven, ahora vamos hablando, pero de repente vamos metiendo cosas. Repasamos y aprendemos. Benjamin. Hello. Hello. How are you? Fine. And you? Nice. Nice. And what is your favorite sport? I have two favorites. Basketball and football. Very good. Soccer or American football? Soccer. Okay, good. And what is your favorite team? I'm Real Madrid. Okay, good. That is good. Do you play soccer? Yeah. Sometimes, but no. Not frequently. Okay. And what is your position? I play in all the positions. Archer. Medio campista. Midfield. Midfield. And MCD. Delantero. I don't remember. Forward. Yeah. Okay. Very good. And do you play basketball? Yeah. Okay. Which do you play more? Basketball or soccer? Maybe basketball. It's. Okay. A little bit. Contact. Okay. To the other people. Yeah, that is true. And do you play in your neighbor? We don't have a tournament for in the neighborhood, but sometimes I am, I am go to the, to the, take a balloon and go. You should. Yeah. Should. Okay. Sometimes. Very good. Thank you, Benjamin. You're welcome. Okay. Let's see. Sergio. Hi, teacher. Hey, how are you? I am fine. Thank you. I'm very well. Um, I remember that you used to surf, right? Yes. Very good. Do you surf every weekend? Yes. I, I, I surf every weekend. Okay. Why do you like to surf? I, I, I. Is, I, I, I. See? Adrenalina, ¿cómo? Adrenalina Adrenalina Ajá, sí Ok Sí Sí, es difícil de surf Sí, es difícil ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo para aprender el surf? ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, but to learn Para aprender ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? That is a lot of time Yes Yes Yeah One last question How much How much money Is a A surf table $1,000 $1,000 $1,000 Really, Mayan Good Yeah New New table New Uh-huh Uh-huh And used Yes The $100 $500 Okay That is interesting Very good Thank you Uh Bueno Vamos a conocer Williams Hello How are you? Fine This year And you I'm very well So William Your name Is Williams With S Yes Williams Ah, okay Interesting That is the first time That I have Something Where do you live Williams I live In Olocuilda Ah, you said that Before, right? Yeah They say that Proposas They are Delicious, right? Yes Very delicious Okay Very good Bueno, ya vimos Que vamos a hacer La reunión De Diciembre Ahí a la mujer Yes I like Eat Proposas With my family Um The weekends Yeah Yeah Very good And Do you cook? No, teacher No, you don't cook No What is your favorite hobby? What do you do? Uh I like Play soccer With my son Okay Good My son I have Uh Three years Ah, he's a small boy That's good Yes What's your Son's Name? Uh Happy teacher What's your son's Name? Let's do In Spanish teacher? His name El nombre Oh, okay He is Williams Ah Just like you Yes Very good Williams Williams Alessandro Okay Good Perfect Nice Thank you, Williams You're welcome Uh Let's see Let's see Yaritza Hi teacher Hello, how are you? I'm fine Thank you And you? Very well Happy to be in English again And No, eso no Es que no hemos visto el pasado No se puede A ver Um Do you cook? Yes I like I like What do you cook Every day But Let's say that you want To cook something special What is The best The best dish That you cook Um The Lasagna Ah, so you cook lasagna Good Lasagna, yes Chicken or meat or Meat Chicken Mix Mix And Seafood Seafood That's good That's very nice Good Good And what is your favorite Food? My favorite food Is Pasta Good Perfect Yes Who do you live with? Repeat Please Yes, of course Who do you live with? I live With My husband Okay You don't have any children? Not Okay Not yet Right And How many kids Would you like to have? Would you like to have kids? Or no? Yes Yes How many? How many would you like? One Or Or two Good It's very expensive Right? So I mean I believe that We can say Ah I want Six kids Ah But it's very expensive It's not easy Very good Thank you Okay My friends Esta fue la práctica Y el repaso Y ahora se dan cuenta Cómo hablamos Yadatta Imagínense cómo vamos a hablar Al final de este módulo Salvada por la campana Jajajaja Pero el miedo ¿Cuál le pregunto? I have a question Dígame Dígame ¿Cómo do? Cuando le preguntó A Yaritza ¿Cómo do you live? Ah, ok ¿Con quién vives? ¿Puedo repetir? Sí, la estructura de esa es un poco rara, porque el con, o sea, el quién va al principio, ¿verdad? Y el con va al final. Nosotros en español decimos con quién, pero ya ese con va al final. Sería who do you live with? Gracias, profesor. También se puede hacer como con quién vas a ir a una fiesta. Who are you going to the party with? El with siempre al final. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta o duda con la clase de ahora, compañeros? Buen repaso, me gustó. Yo pensaría que la mayoría no practicó, pero quiere decir que sí aprendimos el módulo, ¿verdad? Porque hablamos, pues, fluido, bastante nice. Hubo errores que fueron mínimos, pero very good. Entonces, sí, la meta es ver cómo vamos a estar hablando, qué vamos a estarnos contando allá al final. De este solo son dos módulos. I mean, los que llevamos y ya hablamos bastante. Imagínense cuando terminen todo el inglés. This is going to be fantastic. It's going to be very good. Yo siento que ya hablamos bastante, pues, pero cuando terminen todo va a ser very, very, very good. Very proud of you. Vamos a pasar lista entonces y recordemos que ahora en la primer hora, bueno, así aquí está Alma. Alma, le toca ahora el one on one, ¿ok? Vamos a pasar lista. El perrito también está participando en la clase. Ok. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivodio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Buenas. Ok. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Ok. Douglas Enrique Hernández Ponce. En la clase de Salma Douglas. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Estefany Joana Landaverde López. Present. Present. Good. Francisco Javier Mariona Menjivar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Good. Here teacher. Good. Jose Ovidio Flores Ribas. Here teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Here teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lissette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vinder Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Peer teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. My friends. Si no hay preguntas entonces ni dudas. Recordemos que tomorrow no clase. ¿Verdad? Mañana vamos a descansar. Y el miércoles si hay clase. Entonces los espero a las 8 o'clock. Aquí. Recuerden que siempre yo me conecto un par de minutos antes. A veces unos 5. Si tienen preguntas, dudas, alguna cosa. Pues ya estamos ahí. Y pues les deseo que descansen mucho mañana. Los que no trabajan. Y see you on Wednesday. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Every day. Everyone. Everyone. Thank you. Thank you. Hello, Alma. Hello, DJ. How are you? High five. Nice. Me acuerdo que es el primer one on one que tuvimos. Solo en español y ahora ya en inglés. ¿Verdad? Yo sé. Algo me decía que yo grabase lo primero. Sí. Es que va ahí en orden. A veces los cambios pues. Pero igual. ¿Verdad? Igual. En primer lugar pues. Bienvenida a la clase. Y pues. No sé si. Bueno. Como el primer. La primera vez que tuvimos el one on one. Casi no habíamos gustado nada. Ahora pues tenemos la oportunidad. De que si usted se recuerda de algo que no entendió. Algo que quisiera que repasáramos. Le volviera a explicar. Pues el momento es ahora. Pues. Bueno. Bueno. En primer lugar. Qué bueno. Tíchar que nos haya. Pues. He incorporado a este grupo. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque uno ya la acostumbre. Hace así como. Que ya más o menos. Después de la. La. La metodología. ¿Verdad? Que ustedes utilizan. Muy buena. La verdad. Es muy animada. La verdad. Y uno pues. Tiene. Esa noción. Pues. De seguir continuando. ¿Verdad? Con ello. Pues. Dentro de la. De los temas que vimos. Anteriormente. ¿Verdad? Uno de los que. Sí. Siento que. Va. Bueno. Alguien nos dedicó. Un poco. Bastante difícil. Fue cuando. Colocamos oraciones. Y le poníamos. Así como la. Los posesivos. Los. Los posesivos. Uy. También la. La parte de. Bueno. Creo que no estuve. En ese clan. Al menos. Inicialmente. Pero después. Vi el video. Cuando. Previo a la. A los temas. De direcciones. Cuando decía. Así como ponía. La. La casita. Le ponía. La. La. La chibonita. Y todo. Ahí. ¿Verdad? Eso. Quizás. Uno de los. De los. Me. Me. Bueno. La verdad. Que. Ahí hago el intento. Pero creo que. Sí. Pues sí. Quizás. Un poco más. El esfuerzo. ¿Verdad? Porque. Muchos. Antes. Bueno. Revisémoslos. Entonces. El primero. Son las. Las. Posesivos. Vaya. Hay dos tipos de posesivos. Bueno. Hay tres. Pero solo hemos visto dos. Está el posesivo. Que se llama el. Los nombres posesivos. Los. Posesive nouns. Esos. Son los que llevan el apóstol. Por eso mismo. Porque estoy usando el nombre. O sea. Cuando yo digo. El carro de Carlos. Sería Carlos Carr. Cuando yo digo. El libro. De. Mauricio. Mauricio's book. Ese Mauricio's. A ese le pongo el apóstrofe. Y la S. Y ahí. Ya es posesivo. Entonces. Lo. Lo utilizo. Cuando estoy diciendo. El nombre. De quien posee. Puede ser. Un nombre de una persona. Cosa. Objeto. Mal. Lo que sea. Pero si yo. Utilizo el nombre. En la oración. Entonces voy a utilizar. El apóstrofe. Y la S. Vamos a poner más ejemplos. Por ejemplo. Marías. Marías Carr. El carro de María. Si yo digo. ¿Qué más le puedo decir? El color de la escuela. Ese es un posesivo también. El color de la escuela. Sería. Schools. Y ahí va la apóstrofe. ¿Cuánto habla es? Color. ¿Verdad? Es una posesión. Que no sea algo que yo estoy poseyendo. Pero. Es parte de eso. No sé si más o menos. Le queda claro. En eso. En esa parte. Sí. La verdad es que. Ya en oraciones más grandes. Pues ahí dice. Ya se como. Va a ser de que. Incluso la. La posición. De que uno lo mencione. A como lo escriba. Para cambiar. ¿Verdad? Ajá. Sí. Sí. La práctica es muy importante. Yo le recomiendo también que de repente. En línea usted puede poner ejercicio de posesivos. De nombres posesivos. Y ahí con la práctica. Usted. Va. Va a pulir eso. Sin embargo. Siento yo que no es tan complicado. Solo recuerde que es cuando lleva el nombre. Los otros que vimos. No llevan nombres. De él. De ella. Mío. Tuyo. ¿Verdad? Entonces. Ya no digo de Carlos. De María. De la escuela. De los zapatos. De la persona. Ajá. Ahí. Ajá. Ahí van los sujetos. Se llaman adjetivos posesivos. Entonces. Pero la diferencia es esa. El otro. Yo estoy mencionando el nombre de quien posee. Carlos. María. Los lentes. El carro. Y ahí lleva el apóstrofe con esa. Ahora. Con el otro. Con el de las. Esas se llaman preposiciones. Ese tema. Sí es un poquito más complicado. Porque en inglés tienen muchas reglas. Por ejemplo. Hay varias preposiciones. Las más comunes. Que son de las que nos enfocamos mucho. Fueron. On. It. And. Bueno. And. Perdón. Entonces. Cuando decimos on. En cuanto. Se puede usar. O la vimos de dos maneras. De lugar. Y de tiempo. ¿Verdad? Por ejemplo. Cuando hablamos de lugar. Que era el que usted me preguntaba. On. Es sobre. Sobre la mesa. Por eso lo usamos para la calle. Y la avenida también. Porque es sobre la calle tal. ¿Verdad? Sobre la avenida principal. Entonces. La preposición. Es. On. Ahí. Y cuando hablamos de objetos. Yo puedo decir. The cell phone is on the table. On. Sobre. La mesa. Luego tenemos el otro. Que es in. In. También otra preposición. Muy. Muy común. Eh. La diferencia quizás con on. Es que in es dentro de. O sea. Ahí es donde yo le decía. Que era bien importante. Por ejemplo. Si yo le digo. The pencil is. In. The box. Yo estoy diciendo. Que está dentro. El lápiz. Está dentro. De la caja. Pero si yo le digo. The pencil is. On. The box. Entonces. Ahí ya cambia todo. El lápiz. Está. Sobre. La caja. Por eso las preposiciones. Son muy importantes. Porque me dicen. Dónde ir a buscar algo. Si yo le cambio la preposición. Pierdo la persona. ¿Verdad? Entonces. En cuanto a lugares. Creí yo que eso es lo más importante. Entre. In. Y on. Sobre. Y dentro. ¿Verdad? Y tenemos el otro. Que es. At. El problema es que para at. No tenemos algo en español. Pero en inglés. Sí tenemos que aprender. Las reglas. At. Cuando hablamos de at. Es como cuando estoy diciendo. Que yo estoy en un lugar. ¿Cómo lo explico? En edificios grandes. Algo por el estilo. Pero. Pero no específico. Puede ser. A cualquier lugar. Sí. O sea. Vale. Le voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir. Las dos oraciones son correctas. Yo puedo decir. My. My mom is. In the hospital. O yo puedo decir. My mom is. At the hospital. ¿Cuál es la diferencia? O sea. Las dos son correctas. Pero si yo digo. My mom is. At the hospital. Yo estoy diciendo. Que ella fue de visita. Ella fue. Al hospital. Pero ya va a venir. Anda haciendo algo. No especifico que. Pero ella llegó al hospital. Y anda haciendo una vuelta. Viendo a alguien. Algo anda haciendo. En el hospital. Pero si yo. Digo. My mom is. In the hospital. Ahí quiere decir. Que está ingresada. Que algo le sucedió. Y está en una camilla. Adentro del hospital. Está adentro del hospital. Pero. En cuestiones de que está. Es parte de. Se puede decir. Por eso es bien delicado. Porque imagínese. Alguien le llame. Le dice. Your mom is in the hospital. ¿Qué pasó verdad? ¿Qué pasó algo? No, no, no. Quise decir. At the hospital. Ay. Me afligiste. Entonces. Es bien delicado. Ad se ocupa. Para ese tipo de situaciones. At work. En el trabajo. Yo sé que en español. Casi todo es engberto. En inglés no. At work. At the hospital. At the university. Si se da cuenta. Son como instituciones. Estoy hablando de edificios. De algo grande. Esas son las tres más comunes. Sin embargo. Vimos otras. Por ejemplo. Recuerdo que vimos. Between. Que es entre. Entre uno y otro. Que yo tengo que decir los dos. El otro era. On the corner. On the corner of. En la esquina de. De algo. En la esquina del cuarto. En la esquina de la calle. Y la avenida. Se puede. In front of. Que era. En frente de. Behind. Que era. Detrás de. Next to. Que era. A la parte. Ahora. Esos. No van a cambiar. ¿Verdad? Esos son un poco más fáciles. Porque next to. Siempre va a ser a la parte. De. En cambio. On. In. Y act. Tienen reglas específicas. Que son. Para cuando la voy a utilizar. Eso es muy importante. Sí. Sí. La verdad que. Bueno. Dentro de. La temática. Que se dio anteriormente. Sí me daba bastante. Énfasis. ¿Verdad? Bastante. Crito. A la parte. De la. De. De. De lo que se. Estaría hablando. De lo que se. Está. Recibiendo. ¿Verdad? Entonces. Quizás. Bueno. Es más la práctica. ¿Verdad? Como usted nos comenta. Sí. Para. Poderla. Quizás. O sea. Hacerla. Más amplio. ¿Verdad? Lo que uno. Se está cumpliendo. También. Me acuerdo. Que también. Nos mostró. En ese momento. Diría. Tres secciones. En las cuales. Hablaba. Se utilizaba. En los tiempos. Se utilizaba. En los meses. Tres. Así como. Como. Como años. ¿Verdad? Entonces. Bueno. De hecho. Hoy. Que se acerca. Ese periodo navideño. Uno ya. Familiariza. Más o menos. Y de ahí. Los carteles. Yo. No. Pero sí. Más que todo. Eso. Pues. Quizás. Es de. De recuerdo. Y a la vez. Pues uno. De. Practicarlo un poquito más. Sí. Mire. El inglés. Es. Va por. Como por fácil. Yo explico esto. Es así. Ah. Vaya. Entendí. Pero ya utilizarlo. Quiere decir. Que tengo que. Practicarlo. Correcto. Eso es. Eso es lo más importante. Ok. Alma. Cualquier pregunta que tenga. Alguna situación. Recuerde que me puede escribir. Puede escribir al grupo total. Estamos todos. Puede escribirle a mí también. Si alguien entiende. Quiere que le mande ejercicio. Alguna cosa. Pues. Estamos a la hora. Ah. De acuerdo. Dicho. Pues. Muchas gracias. La verdad. Y de igual forma. Y agradezco mucho. Pues. La. La atención. ¿Verdad? Igual. Al equipo. Qué bueno. Que. 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 En estas secciones. Que vamos a. A seguir. Pues. Vamos a aprender más. Y le agradezco mucho. Igual. Pues. Todo lo que nos enseña. Y voy a estar pendiente. Pues. Cualquier. Otra información. Pues. Adicional. Para nosotros. Pueden la repasar. Prueba la clase. Por supuesto. Vamos a seguir entonces. Con todo. Have a good night. And see you. On Wednesday. Good night. Bye bye. Bye.